El presidente municipal de Tezuitlán, Puebla, agradeció al gobierno estatal la inversión que se ha hecho en el tema de justicia en el Estado, construyendo obras que atienden al reclamo de los ciudadanos. Asimismo, reconoció al municipio como ejemplo de avance en la materia. Muchas madres, muchos padres, muchas familias que probablemente nos estén escuchando han sufrido precisamente que los sistemas anteriores de justicia, que son muy diferentes a la actual, eran más lentos. Este sistema yo creo que va a probar que en Puebla nuestro gobernador lo que quiere es que haya justicia y que ese reclamo de la sociedad sea satisfecho. Y nos sentimos los teziutecos, gobernador, muy contentos porque yo sí tengo la certeza de que estas obras no son obras de relumbrón, son obras para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!